Barrio Obrero, el monolito, dice. Este es al soldado desconocido de la clase 1929. Y este es el monolito a Nicolás Nevalle. Esta es la estatua del general José de San Martín. Esta otra es la estatua de la mujer llamada Ana. Este es un monumento al Nicolás Levalle. Y este es el otro monumento al Nicolás Levalle. Ahora os digo a la madre. Me llamo Nicolás Rodríguez. Y este es un busto al general José de San Martín. Este es al doctor Adolfo Sina. Este es otro a San Martín. Y este a San Martín también. Este es un busto de nuestra plaza. Y vos, y ser. Este es un busto de nuestra plaza. Y un busto es cuando le sacamos del pecho para arriba. Es un busto a Sarmiento. Me llamo Tatiana Paso y voy a cuarto A. Este es un busto a Sarmiento. A Romundo Fautino Sarmiento. Esta es la plazoleta. Hola, me llamo Lourdes Narváez. Y estoy en el taller de ecología. Voy a sexto grado A. Y estamos trabajando con bibliografías de la actualidad sobre la ecología. Si buscamos información o si no, hacemos encuestas sobre a ver si la gente sabe lo que es la ecología. Sí, hicimos una encuesta a unas 50 personas que la mayoría dijo que no sabía. Y también hicimos en la escuela. Y la mayoría de los chicos dijo también que no sabían lo que era la ecología. Bueno, yo me llamo Mariana Justel. Tengo 11 años y voy a sexto grado A. Y quería decir que la ecología son las interrelaciones que estudian los seres vivos y su ambiente. ¿Has empezado con el colegio y el colegio? Sí. ¿Cómo? Y como el eco pizarrón es un mural, buscamos información, la más importante, nos repartimos. Y bueno, tratamos de hacerlo más importante y ponerlo en el pizarrón. ¿Cómo lo más les preocupa de la ecología? ¿Vos van a hablar de dónde? Nosotros a principios del taller habíamos puesto un aviso en el diario y habíamos recibido cartas de otra gente que se interesa por la ecología. Y de otros chicos que están aparte que se interesan por la ecología y nos mandan información o nos envían cartas. A principios del taller recibimos un montón de cartas y no recibimos más. ¿Cómo te llamamos? Pichao Martín García y voy a sexto grado. Bueno, yo me llamo Florencia y voy a sexto grado. Bueno, nosotros cuando hicimos el eco pizarrón nos sorprendió muchas noticias que dan de animales en extinción. Y entonces buscamos mucha información para que los otros chicos de la escuela se enteraran de los pocos animales que quedan en el mundo. Y entonces hicimos el eco pizarrón y muchos chicos lo leyeron y nos preguntaban a nosotros muchas cosas para enterarse más del eco pizarrón. Bueno, me llamo Zulema y estoy a cargo de este taller. Si bien es un grupito de chicos muy poco, lo importante es que todos estamos acá juntos para concientizarnos acerca de los males que preocupan a nuestra tierra. Principalmente, o sea, todavía no tenemos contacto a nivel de comunidad, que es lo que nos interesaría. No hay organismos acá como para nosotros poder intercambiar información, pero sí trabajamos con material como conozcan más, que son restos muy importantes. Tratamos de comunicarnos con Fundación Vida Silvestre, pero lamentablemente no tenemos el apoyo de ellos porque están trabajando en otras cosas más importantes. En realidad ellos dijeron que nos iban a mandar material, videos, que es lo que más nos interesa.